Gracias te damos al padre Por otro año más de vida Gracias te damos al padre Y feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Y feliz cumpleaños Y si eres una herida A tus padres debes honrarlos Y a tu Dios también servirle Porque Dios es el de lo que Gracias te damos al padre Y feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y el de mar a falta de cristales La de mi Dios Capacito Segundo minuto y horas Le debemos al padre eterno Estalio una acción de gracias El señal de lo agradecido Gracias te damos al padre Y feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos Y feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños ¡Hola! Un feliz cumpleaños, el Señor te concederá y te guarda en su amor Es un día en que Él venga, te conceda el deseo de servirle y honrarme Que va a tener la paz, que va a tener la paz, te bendiga suессul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!